El Proceso de la Región de la Tierra El Proceso de la Región de la Tierra El Proceso de la Región de la Tierra El Proceso 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 de la Tierra Esa es la concesión que se realizó del 15 de agosto del 94 y del 18 de octubre del 99. En mesas de trabajo había otras autoridades, otras personas que tenían la autoridad en ese momento. No se acercaron con las personas adecuadas para hacerlo jurídicamente. Entonces, donde se quedó, por así decirlo, el balón fue en la cancha de la comunidad. Ellos iban a proceder conforme a derecho. No sé, hay algunas unidades de Tribunal Contextuoso Administrativo en materia federal o si es derecho agrario, pues ante los tribunales agrarios. Entonces, así se quedó desde el 2015 la plática. Si te apoyamos, Conagua le dijo, si te apoyamos porque tienes la razón. Pero promuévemelo para que yo pueda cancelar las posiciones. Le corresponde a la comunidad debido a que mantiene los títulos virreinales, que demuestran que en efecto son los dueños de esas tierras en disputa. Entonces, es un procedimiento legal. Pero también es un procedimiento político porque históricamente los particulares de Quiroga no han querido restituir el total de tierras que le corresponden a la comunidad de Santa Fe de Laguna. Incluso hubo un movimiento fuerte en la década de los 70s para recuperar y hacer valer el derecho que tiene la comunidad sobre las tierras que estaban invadidas por los particulares de Quiroga. Actualmente, pues el problema también continúa porque la presidenta de Quiroga se ha negado a entregar el presupuesto que por derecho le corresponde a la comunidad. A pesar de que los tribunales ya dieron el fallo a favor de la comunidad, el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabajo en una controversia que ya tiene más de dos años y que la comunidad se mantiene luchando, se mantiene protestando para poder lograr la entrega de este presupuesto como la ley lo establece. Bueno, pues, por mi parte sería todo. Creo que abordamos la temática de manera general. La intención es visibilizar estas luchas y responder a la jornada, como les comentaba, la Jornada Nacional por la Defensa de la Madre Tierra, Samir Vive. Y pues agradecerles, más que nada agradecerles por haber prestado atención y por el espacio que nos dan para poder platicar esos temas que consideramos tan importantes. Gracias por ver el video.